Hola, hola amigos de YouTube, en este video jugaremos Star Citizen y vamos a visitar la exposición militar Invictus para alquilar gratis el tanque Nova que salió recientemente. Bueno, yo estoy bastante atrasada con el video, así que probablemente ya el tanque no esté disponible para ser alquilado de forma gratuita, pero espero que lo hayan podido disfrutar y rentar durante el tiempo en el que estuvo disponible. Si no, en este breve video les voy a mostrar qué se podía hacer con el tanque y vamos a dar un paseo para probar qué tal está este nuevo vehículo. Para sacarlos, se van a una de las plataformas que les permiten solicitar vehículos en alguna base de los planetas y lunas. Como pueden ver, el tanque es bastante grande. Si lo comparamos con el tamaño de un personaje, tiene siendo alrededor de 1,80m, si no me equivoco. Aquí podemos tener una idea de las dimensiones que tendría el tanque en realidad. Ahora, veamos las medidas del tanque en sí. Tiene un largo de 16 metros, altura de 5 metros, pesa 73.190 kilogramos. Lo que vendría siendo, si no me equivoco, 37.19 toneladas. Alcanza una velocidad máxima de 20 metros por segundo. El mínimo de tripulación es un tripulante y la tripulación máxima son 3 tripulantes. Además, tiene un radar, ordenadores, planta de energía, enfriadores, generador de escudo, armas y cañón cinético, dos torretas y misiles. Y bueno, ya que andamos probando el tanque, vamos a aprovechar para dar un paseo en la Hércules. Y vamos a probar qué tal nos va con esta nave que nos permite almacenar dos tanques. Es una nave hecha específicamente para esto, para transportar vehículos. Para transportar los tanques, podemos ingresarlos por delante o por detrás. Y yo la verdad, pensaba que era mucho, mucho más grande la nave. Pero una vez que estás adentro, tienes este gran hangar o garaje. Más bien, acá tenemos el elevador donde nos subimos a la cubierta principal. Y encontraremos los motores. Una sala de recreación para la circulación. Y guau, vaya, tiene un melón y unas bananas. Por si le da hambre a alguno de los muchachos de la tripulación. Y bueno, aquí tienen los módulos, unas duchas, unos armarios. Y finalmente, estamos en la cabina donde tienen el asiento del piloto y el copiloto. Que permite manejar las torretas. Como verán, hay toda clase de botoncitos de colores para apretar y jugar. Bueno, como pueden ver, en algunas partes se me desincronizó el audio. Pero les prometo que para un próximo video lo haré mucho mejor. Ahora, vamos a probar el tanque y no se olviden de cerrar la puerta en cuanto entren. Es por la parte de atrás que se entra. Tengan cuidado de que no se les vaya a colar algo, ¿ok? El piloto puede manejar el tanque y disparar el cañón principal. Pero solo puede... Solo pueden disparar hacia el frente. Para poder manejar la torreta necesitan tener a alguien en el puesto del artillero. El cual, si, como ven, si, como les voy a mostrar más adelante, pueden maniobrar la torreta hacia donde él desee apuntar. Para lanzar misiles. No puedo lanzar misiles para este video porque necesito apuntarle a un blanco. Y en este momento no hay ninguna nave enemiga. Pero si le apuntan a un blanco y aprietan la ruedita del mouse, la receta, el tanque lanzaría los misiles. Esto es básicamente todo. Espero que les haya gustado. Fue muy divertido. Próximamente espero poder traerles una batalla de tanques en Star Citizen. Y divertirnos con esta modalidad. Cualquier sugerencia o duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos pronto. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.